De la matada TV Entonces mañana va a ser un lindo partido Para jugar, para demostrar Cómo estamos a nivel Al 100%, al 90% Hicimos un partido Atrayente para la afición El día de Contra Nicaxa en un 4-4 Que para los defensores Que nos convierte en 4 goles no es algo bueno Pero también en lo positivo Que se hizo 4 goles después de Casi 6 meses que solamente hicimos 7 Entonces de ambas partes Se hicieron cosas que No se hizo la temporada pasada Y bueno Refiriéndome al tema de cómo va a ser Atrás de lo que Va a ser en adelante La misma mentalidad Estamos pegando el descenso Ojalá que en los primeros partidos Que van a ser muy difíciles en equipos importantes Logramos un colchón de puntos Para ver más adelante como estemos Son temas extras Que por un lado Ya va a tomar como una broma A risa Por una apuesta Que en sí los beneficiarios Van a ser los chicos Que son necesitados Y eso es lo más importante De esa apuesta que se hizo Pero bueno Nosotros más que nada Enfocados en el partido Tratar de ganar Y darle el principio de alegría A la afición No, no Está bien Son cosas de ellos De presidentes Donde tienen un bolsillo grande Para hacer esas apuestas Pero bueno Como te dije Si es una cosa beneficiaria Para los chicos Que lo necesitan Es algo muy lindo Y quien te dice Que lo va a repetir Con otras obras Parecidas a esas Y va a ser lindo Porque es como un envión Al inicio De la temporada Como te dije Tenemos esos partidos Importantes Pumas América, Tigre O sea Equipos que van a pelear Para clasificar Que son los rivales A vencer Importantes Entonces Mañana va a ser también Un equipo Que se está reforzando bien Que tiene jugadores De nombre Y también por rosa europeo Entonces Va a ser un partido lindo Para nosotros Será que también Nos armamos bien En la parte ofensiva Y bueno Ojalá que Que sea un partido bueno Que podamos Jugar bien Que sea un triunfo Que es el objetivo Que cada uno Como jugador Pretende en cada partido Entonces Que sea Para nosotros Y como un inicio A la temporada No, no sé si se reforzó No, esas son cosas Que ustedes Después van a evaluar Nosotros Más que nada Es buscar el funcionamiento De llegar al 100% En el primer partido Tratar de De lograr la mayoría De puntos En las primeras fechas Para que más que nada En el descenso Sea otra cosa Entonces Todavía quedan 10 días De preparación De llegar con todos los hombres Ya que algunos vienen con golpes Con fatiga De estos partidos Que hemos jugado Entonces bueno Más que nada Sacarle el mejor Mayor provecho De estos partidos Para llegar bien Al primer partido